Muy buenos saludos a todos, bienvenidos a RockGalaxy En este video vamos a hacer otra vez el reto de los barrocos Tercer video del reto de los barrocos Creo que ningún monstruo me ha hecho hacer tantos retos Tenemos 24, nos quedan 4 Y no voy a decir, venga, 4 y no No, 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 porque ya lo hemos hecho antes y nos ha salido fatal Así que voy a pedir 3, no, 2, vamos a pedir 2, voy a pedir 2 Venga, voy a pedir 2, solo 2 en 15 minutos ¿Vale? Venga, vamos Vamos a ver si lo conseguimos Me voy a quedar por aquí, no me voy a mover mucho porque es que No sé, como que, no sé que puede pasar, ¿no? Pues yo voy a, he pedido 2, he pedido 2 Puede ser que salgan ahora y me salgan los 2 de golpe O no lo sé Vamos a ver A ver A ver Nuestra amiga Lilica No, espero que ya está Está a tope mejorado Bueno, es que Vamos, vamos, vamos Yo creo que lo podemos conseguir, solamente he pedido 2, he pedido muy pocos, ¿eh? No, no hay manera, Dios A ver ¡Suscríbete al canal! Venga, vamos a adentrarnos más por allí. A lo mejor si hay algo divertido, no sé, no tengo ni idea, pero yo confío que sí. Nada, ahora salen estos... Estos mantas. Tienes que llegan. No sé si es que encima a lo mejor he pedido demasiado. ¡Barroco! ¡Toma, barroco! ¡Toma, barroquito! ¡Toma, toma, toma! ¡Toma! Bueno, que espera, 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 que encima tengo que... Venga, ahora, ahora sí que es lo mío. Bueno, creo que no era esa la arma que tenía que poner, pero me da igual. ¡Perfecto! ¡Un barroco menos! Nos queda un barroco, solo uno. Y tenemos tiempo más que de sobra. Tenemos 10 minutos. ¡10 minutos! Bueno, hemos conseguido uno, o sea, todavía tampoco nos emocionemos. ¿Por qué hay el Claw de Sina aquí? ¡Bach! ¡Bianza de ti, hostia! ¡Uy! ¡Se me ha libra algo! ¡Me caches! Venga barroquitos Nada, varones antiguos, tío No hay manera, no hay manera A ver Otro barroco más Necesito otro barroco más Nada, varones antiguos Estoy de los barones antiguos Vamos Digo, será hora de cambiar a Diego Voy a preparar ya a Simon Que Simon va a ser el sustituto ¿Es ese hombre mascado realmente humano? Venga Barroco en 3, 2, 1, barroco Me cago en todo en fobos Bueno, digo Ya hablaremos tuyo después Bueno, venga, vamos Voy a poner a Simon delante Venga Mirad, mirad Que gordito Hombre, tú Que guapetón Que guapo Aquí con esos brazos Hay visto que chiquitón Y tiene, vamos Es que Venga No, este no voy a gastar Una de las habilidades de Simon Obviamente Para unas 7 arriba Vamos a poner a Jaster Y el tiempo se nos está acabando Nos faltan 5 minutos Y íbamos sobrados de tiempo Y solamente ha aparecido un barroco Necesito otro barroco más Otro barroco más Nada, sí De arriba todavía Me cachis El de amar Uf, Jaster Venga Es que como no gane Ni siquiera Este reto Que era conseguir Dos barrocos Que en el reto anterior Conseguí tres barrocos No, no lo puedo creer No me lo puedo creer No me lo puedo creer Tres minutos, chicos ¡Falvia! Y encima Me estoy durbiendo Nada, eh Nada, nada En fin Es que no voy a conseguir ¡Falvia! Que me da esto No, danza vudú No, que no quita nada Tío Nada No, no Dos minutos Dos minutos Y si no te has conseguido Un barroco En quince minutos ¿Por qué es el deserto aquí? Bueno Bueno, Simon Que es el descargato Se da un golpecito Perdón Que esté boxeinando tanto Es que Me estoy muriendo De suena Es el tercer vídeo Que grabo hoy Y encima Un heladio Noso rojo Ah, ¿dónde quieren? Venga Un minuto Un minuto Voy a perder el reto Voy a perder el reto Este es el último combate Y pierdo el reto A la de tres A la de dos Y a la de uno Venga Vaya porquería Esto es impresionante Acabo de perder El reto más fácil Del mundo Flipo, tío Vamos, chicos Lo dejamos por aquí ¿Vale? Un abrazo ¡Gracias!